Hola amigas, bienvenidas a Capullo TV. Hoy vamos a hablar de los beneficios que tenemos al hacer ejercicio. El primer beneficio es físico. Nos ayuda a bajar de peso y a mantenernos saludables. También mejoramos nuestra forma física, aumentamos el músculo y por consiguiente la fuerza. ¿Sabías que si tienes más músculo, quemas más grasa? Y si aumentamos la masa muscular, también aumentamos la resistencia a la fatiga de los quehaceres diarios. Fortalece nuestro corazón, mejora la digestión, los niveles de glucosa y colesterol. Y también nos ayuda a darnos una apariencia mucho mejor, con menos flacidez y celulitis. El segundo beneficio es a nivel psicológico. El ejercicio además de ayudarte a verte bien, te ayuda a sentirte bien. Eleva tus niveles de energía. Produce endorfinas que son sustancias químicas que te ayudan a sentirte bien. Nos ayuda a controlar la depresión, la ansiedad y a mejorar nuestra autoestima. Despejamos la mente, controlamos el estrés y dormimos mejor. Y como tercer beneficio está lo social. Si haces ejercicio, tienes más temas de conversación. Si te sientes bien y te ves bien, tienes más ganas de salir a convivir con los amigos. Si haces ejercicio en el parque o en la calle, tienes oportunidad a conocer gente nueva. Por eso te recomiendo hacer ejercicio diario para sentirte más feliz. No dejes de ver nuestras cápsulas en Capullo TV y síguenos en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Capullo Mx.